Simplificaremos, para ello nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? ¿Entre 2 no? Porque para eso deberían ambos determinar en cifra par y no es así. Para ver si se puede entre 3 se suman las cifras, por ejemplo acá, 1 más 7 más 5, 13 ¿verdad? Pero 13 no se puede entre 3, así que ese número tampoco, así que como 1 ya no funcionó, ya no. Pero entre 5 sí se pueden, porque para que se pueda entre 5 deben terminar en 0 o en 5 y cumplen, así que primero arriba sería 175, entre 5 queda 35. Abajo 75, entre 5 es 15, todavía se puede, entre 5 arriba queda 7 y abajo entre 5 queda 3. 7 y 3 ya no se pueden dividir ambos entre un mismo número, por eso ahí termina. Fin.